La verdad concreta, el espacio que te contará lo que el poder oculta, con la conducción de Gustavo Vera y Lucas Schaerer, y la participación especial de Marcelo Figueroa y Mario Vivela, en la producción Gisela Del Hilo. Buen día, estamos a martes 23 de agosto, este es el programa de Bien Común de la Alameda, mi nombre es Lucas Schaerer, soy periodista integrante de la Alameda de Bien Común. Este es el programa número 52, agradecemos por el espacio a la UAY, a Julia Sánchez que está operando, haciendo producción, y ya queremos ir en tema con el legislador de Porteño de Bien Común y titular de la Alameda, Gustavo Vera. ¿Nos escuchás Gustavo? Buen día. Buen día. Contanos Gustavo, ¿cuál es la opinión que tenés y qué es lo que pensás después de este fallo de la Corte sobre el tema de gas que incluye solo a los residentes? ¿Cómo es esta determinación de la Corte Suprema? Bueno, si bien es insuficiente porque tendría que abarcar a todo el espectro de la población trabajadora, no deja de ser un llamado al sentido común, un baño de sentido común, digamos, de que el gobierno realice las audiencias, explique claramente los fundamentos de los aumentos y trata de repartir costos y beneficios de manera más ecuánime entre los distintos sectores sociales, porque hoy básicamente el grueso del ajuste está recayendo sobre los sectores, digamos, del trabajo. Por lo tanto, abre de alguna manera una esperanza, digamos, de que pueda el gobierno empezar a comprender que tiene que bajar y dar de nuevo, tiene que empezar a dialogar con las organizaciones de consumidores, con los sindicatos, con las pymes, y en función de eso tratar de establecer un cuadro tarifario que sea acorde al poder adquisitivo y acorde a las variables económicas que hay hoy en Argentina, que lamentablemente son de inflación combinada con recesión. ¿Y ves alguna posibilidad de que la Corte amplíe en otros fallos, en el tema de pymes, que vaya a una ampliación de lo que tiene que ver con la energía y el cuadro energético argentino, que se rediseñe un nuevo cuadro energético? ¿Es posible esto? Bueno, esto depende mucho de la movilización popular. Básicamente lo que ha llevado este fallo de la Corte a un parcial ha sido los dos cancelulazos, la cantidad de amparos que se han presentado. Creo que sin todo ese escenario la Corte no hubiera fallado lo que falló. Y me parece que la medida en que los ciudadanos sigan participando y sigan reclamando de alguna manera que se pueda pagar una tarifa accesible, digamos, al poder adquisitivo, porque se trata de recursos que son derechos humanos, ¿no? El uso de electricidad, el uso del agua, de cuestiones básicas que tienen que ver con la vida. Me parece que la medida en que los ciudadanos sigan alertas y sigan organizados, inmovilizados y peleando en las instancias judiciales, sí, obviamente existe chance de que la Corte pueda avanzar un poco más allá. Sí. Sabemos de otra actividad en la que estuviste que no tuvo tanta difusión. Contanos cómo fue el encuentro con el teólogo Leonardo Boff, el teólogo brasileño. Bueno, la verdad que fue un encuentro muy cálido. Estuvimos junto con Pino Solanas, con Eduardo Valdés, con Tamara Rosenberg, que es fundadora de la Alameda y que hace algunos días había tenido un apriete mafioso por parte de los sectores vinculados a Astiuso, a quien estamos denunciando penalmente. Leonardo nos dio un largo informe sobre lo que está ocurriendo en Brasil, realmente dramático. Esto es una semana clave en Brasil porque se tiene que resolver finalmente si Dilma es definitivamente destituida o no. El Papa le ha mandado una carta a Dilma, respaldándola, dándole su apoyo. Estos grupos que han de alguna manera tomado el poder por asalto, han implementado medidas ultra neoliberales, han empezado a desarmar todo el andamiaje social. ¿Esto te lo contaba Boff? Esto lo contaba Boff, exactamente. Y puntualmente, ¿qué te decía este andamiaje? ¿Qué significa? Bueno, que hay un montón de gente, digamos, que está perdiendo de alguna manera la cobertura social con la cual había salido la indigencia, que era una de las banderas principales bajo el gobierno de Lule, que después continuó de alguna manera Dilma. Esto sin perjuicio de que hubo efectivamente hechos de corrupción, que tienen que ser investigados en el marco del gobierno del PT. Pero lo cierto es que con el cuento de la corrupción, de alguna manera con la excusa de la corrupción, estos sectores ultra neoliberales, que por otra parte son millonarios y son ultra corruptos, están tratando de avanzar sobre conquistas sociales que habían sacado la indigencia a millones de brasileños. Por lo tanto, hay mucha inquietud en las barriadas, obreras, en los sectores de la clase media, media y baja. Pero bueno, esta es una semana que de alguna manera va a marcar un punto de inflexión. Punto de inflexión en relación a si Dilma finalmente es destituida o si puede, digamos, volver al gobierno. Y con vos, vos viste que el panorama de esto se puede ampliar o va a seguir el trabajo entre la Argentina y Brasil y Leonardo Bosco en la Alameda, con los que integran a esa meta. Sí, una de las ideas que estuvimos discutiendo con Pino y con Leonardo en el contexto de analizar un poco el trabajo de Francisco en el plan internacional a favor de la paz, a favor de reformatear la sociedad en torno a lo que ha planteado en su recíclica social ambiental, los datos sí, era la posibilidad de empezar a planificar una especie de congreso de los pueblos de la patria grande, tratando de defender, digamos, la unidad latinoamericana, la unidad sudamericana, sobre todo a nivel UNASUR, a nivel marco sur, que en este momento con gobiernos como el de Macri, con gobiernos como el de Brasil, están en serio riesgo, porque son gobiernos partidarios de un alineamiento total con Estados Unidos y por lo tanto de disolver aquellas estructuras que nos permitían actuar en forma continental, que es la única manera que puedas actuar hoy efectivamente en este mundo moderno que se en bloque. O fíjate que en el momento en que Rusia cierra lazos con Turquía, con Irán, con las repúblicas que antes pertenecían a la ex Unión Soviética y forman, digamos, un poderoso mercado regional con el cual, digamos, se defienden, digamos, y compiten en el mercado mundial, en Latinoamérica está ocurriendo un proceso contrario, se están de alguna manera disolviendo aquellas estructuras que nos unían y bueno, y por separado, naturalmente, en el mercado mundial estamos reducidos prácticamente a la servidumbre económica, porque no hay chances de poder competir si no es integrándonos y en bloque, ¿no? Gustavo, y por último, te queríamos preguntar el partido Bien Común que sigue creciendo con fuerza en la provincia de Buenos Aires. Sabemos, tuviste varias actividades y encuentros. Bueno, comentanos cómo está creciendo Bien Común la provincia de Buenos Aires, cuáles son las perspectivas del partido. Bueno, mirá, Bien Común está creciendo bastante bien, el jueves hubo un encuentro bastante importante con peronistas en Marco Paz, donde participó el intendente Ricardo Curuchet, muy interesado, digamos, en articular, al menos el Frente Único, a trabajar en movimiento, en la perspectiva del laudato, en la perspectiva de los puntos en coincidencia que tiene el laudato con el proyecto nacional. También hay un local que se está por abrir pronto en Urlingan, hay otro en Morón, también hay otro local que se ha abierto con un centro comunitario en Esteban Echevarría, hoy hay reuniones con compañeros de La Plata, y en el día de ayer hubo una reunión bastante importante con intendentes y con referentes que fueron intendentes con mandato cumplido de 20 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, que sí son canoeras, y que realmente fue bastante importante, digamos, para armar este movimiento por el bien común, este movimiento por... este reencuentro, de alguna manera, para defender un modelo del país que tenga eje en el mercado interno, en la industrialización, en el trabajo, en la inclusión, en la lucha contra la nueva forma de esclavitud, en la lucha contra el cambio climático, en fin, en los puntos claves, de alguna manera, que se plantean a nivel de los datos, sí, o a nivel de discursos que Francisco dio en Bolivia con respecto a las 3T, tierra, techo y trabajo, y bueno, y la verdad que fue un encuentro muy fructífero, nos vamos a volver a juntar el 14, el 14 de septiembre, luego de que yo vuelva de Roma, que me encuentro con Francisco, y bueno, estamos avanzando bastante bien en varios distritos, también se está sumando para trabajar en este Frente Pino, Julián Domínguez, bueno, varios compañeros que son referentes, que son conocidos, algunos vienen del peronismo, otros vienen de la centro izquierda, y realmente hay mucha avidez, digamos, por rápidamente reconstituir el campo popular, pero desde la ejemplaridad, o sea, tratando de alguna manera de separar la paja del trigo, es decir, los militantes, de aquellos que han cometido, digamos, hechos de corrupción que tanto han perjudicado, y que han permitido, digamos, que hoy el ultra neoliberalismo, o sea, que se imponga en materia política y económica. Gustavo, hablás de ejemplaridad, y hablás de un intendente de Marcos Paz, como Ricardo Buruchet, ¿por qué justamente con un intendente como Marcos Paz, o en general, cuando se habla de intendente en el conurbano, son los grandes valores como Tassé, los grandes ladrones, si se quiere, grandes estafadores, tipos muy vinculados a la corrupción, ataques mafiosos, ¿por qué un intendente con Marcos Paz? ¿Qué encontraste vos en la provincia de Buenos Aires, justamente con este intendente, por ejemplo? Bueno, mirá, lo que tenemos básicamente son referencias de la propia gente que vive allá, y de otros distritos, y sabemos que son, no todos los intendentes, y particularmente los del interior de la provincia de Buenos Aires, son los que están más lejos de la capital, tienen la misma conducta que por ahí otros intendentes que han tenido sucesivos escándalos en grandes centros urbanos, digamos, ¿no? Ahí es más fácil, sencillamente porque el presupuesto es muy escaso, y porque la población se conoce en todos con todos, por lo tanto ahí nadie puede robar sin que se den cuenta de lo demás, diferentes son los distritos más populosos. Bueno, hay muchos intendentes que con muy poco presupuesto realmente están haciendo todo lo que pueden, digamos, para tratar de sostener, digamos, políticas inclusivas dentro de sus territorios, y por eso, bueno, son refrendados por voto popular. Ayer estuvieron los intendentes, estuvo Marisa Fassi, de Canuelas, también volvió a estar Ricardo Curuché, de Marco Paz, estuvo Ricardo Casi, de Colón, Juan Carlos Beramendi, de General Paz, Germán Lago, de Alberti, Héctor Oliveira, de Tordillo, Juan Carlos Gasparini, de Roque Pérez, y Gustavo Cochoni, de Taparqué. Estos son los intendentes en funciones, pero también hubo ex intendentes o referentes importantes del interior del peronismo, como Carlos Caló de las Heras, Cristian Popovic, de Madariaga, Marcelo de Raciati, de Lezama, Marta Medici, de Alberti, Gustavo Sobrero, de Lobos, Celia Gianini, de Carlos Tejedor, Daniel Di Sabatino, de San Vicente, Juan Pablo Aguileri, de General Rodríguez, Horacio Lafleur y Lucas Sabatino, de San Vicente, y Mario Brauri, también el director de la revista La Tecla, y Antonio Delfino de Subacho. O sea, hubo una cantidad muy representativa de lo que es el peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires, que está muy cercano a la ciudad de Francisco, que está muy crítico respecto a la gestión anterior en lo que tiene que ver con hechos de corrupción, y que si bien levanta algunas banderas, obviamente que tienen que ver con la reconstrucción del mercado interno, de la industria, del trabajo, quieren hacerlo desde algún lugar en el cual, digamos, no estén los López, no estén los Lázaro, no estén los De Vido, no estén los que de alguna manera, hasta ahora, han avergonzado al movimiento popular, porque han utilizado al Estado como palanca de arrejecimiento personal. Bueno, buenísimo, Gustavo, este trabajo que venís haciendo con Bien Común, hoy tiene una actividad concreta, esta semana vengan actividades abiertas, sabemos que hay otra mañana sobre Armenia, contanos un poquito dónde te pueden ir a escuchar los oyentes. Sí, hoy en la tarde va a haber una, empieza una jornada, un curso sobre los datos y proyectos nacionales, con delegados sindicales afines a Bien Común, entre los cuales hay muchos delegados de comercio, de supermercados, hay delegados de la industria de la indumentaria, de contadores, se va a hacer en un local que tiene la Secretaría de Vivienda del Sindicato de Comercio, en la calle Venezuela, tienden el flyer en nuestra página, y en el día de mañana, a las seis de la tarde, va a haber un encuentro sobre Armenia, la paz mundial y la visita del Papa Francisco, del cual va a participar el arzobis por meño, el embajador argentino de Armenia, va a participar también autoridades del centro armenio, y también legisladores de manera ecuménica, va a estar Omar Abud, va a estar Eduardo Valdés, y también va a estar, lo ha confirmado anoche, el director de la Academia Pontificia, Marcelo Sánchez Sorondo, que ha venido algunos días, por el tema de la beatificación de Mamantula, el sábado Santiago del Estero, la misa que se hace por la beatificación, pero que en estos días, digamos, va a aprovechar para sumarse a varias de las actividades, digamos, que estamos realizando. Buenísimo, Gustavo, muchísimas gracias, estamos participando entonces, en el día de mañana, allí en el encuentro en Armenia, sobre Armenia y la paz mundial, en la legislatura, seis de la tarde, gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buen programa. La Verdad Concrita, el programa de Gustavo Vira. Con el tiempo vas cambiando, y tus ojos van mirando más allá, ¿cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Ilusiones, letras de cristal, simulando que sabes adónde estás, y algunos dirán que bien lo que estás, por favor, hablemos de verdad. Y con el tiempo, la magia de estar aquí. Estamos escuchando a David Le Bon, ¿cómo se llama el tema, Julia? ¿Cuánto tiempo más llevará? Gracias, Julia Sánchez, operadora, musicalizadora, productora, y ella nos puso en contacto con Lucas Vanjón, que es miembro de la Alameda, es referente en todo lo que tiene que ver investigaciones, y con él queremos entender qué es esto de que el jefe de la aduana, Juan José Gómez Centurión, es apartado por una operación que generan los viejos servicios de inteligencia dirigidos por Antonio Estiuso, que han controlado las aduanas, tanto en Ezeiza como en otros lugares del país. Lucas Vanjón, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo va, Lucas? Buen día. Buen día. Contanos, ¿qué se trata esto de que Gómez Centurión está apartado de la aduana por una operación de Estiuso? ¿Qué podemos sacar en claro? Mirá, el proceso este viene desde hace mucho, la aduana es el punto de salida y entrada de lo que es el producto del narcotráfico, el producto del contrabando en general, y claramente se sabe... ¿Dónde se encuentra esto? ¿En qué lugares? No, la aduana, lo que tiene la aduana como organización, trabaja en todo lo que son los puestos fronterizos, en Ezeiza, en Aeroparque, es donde se... Y en el puerto, ¿no? Claro. Todo lo que es ingreso y egreso, puertos, aeropuertos y frontera. Claro, en todos los lugares donde entra alguna situación, donde se puede percibir que hay alguna ganancia, alguna mercadería. Lo que uno puede ver claramente es que es una interna dentro del gobierno y que el gobierno mismo está dentro de una interna de los servicios de inteligencia que parecería que se habrían ido en el 2015, más para la fecha de enero donde explota todo el caso Nisman, donde la Alameda logra encontrar 65 empresas vinculadas a los directores de la EXIDE y donde hoy, claramente, uno, ya nosotros en ese momento lo habíamos advertido, siguen operando y uno de los lugares muy fuertes son el puerto de Buenos Aires, otros puertos provinciales y, como referencia al mismo Gómez Centurión, en Ezeiza. Ahí en Ezeiza, Lucas, me acuerdo que la investigación desarrolló en la AMEA, había un hombre muy conocido, Alejandro Patricio Conzeta, que había sido denunciado por Parril y por Mena, me acuerdo, por importación clandestina, así en, creo, más de 100 toneladas entre el periodo de 2013 y 2015. ¿Son los mismos sujetos este Patricio con Estiuso los que van contra Gómez Centurión? A ver, lo que se puede entender es que sí, claramente ellos tenían, si vos recordás, cuando Estiuso se va del país posterior a su declaración, en el caso Nisman con la doctora Viviana Fein, Estiuso sale del país por vida terrestre desde Entre Ríos hacia Uruguay y sale en un auto que es propiedad de una empresa aduanera que se llama House to House, en el cual el vínculo era muy fuerte con un jerárquico de la aduana de apellido Sierra, que es ese mismo Sierra el que conduce la camioneta de esta empresa y lo saca Estiuso del país. Claro, cuando fue el enfrentamiento, en una gran Cherokee cuando fue el enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner. Eso mismo. Fines de 2013. Claro, entonces uno de acá lo que puede ver, a ver, Centurión tiene acumuladas causas por el tema de no querer realizar inspecciones cuando estaba a cargo de la agencia titular, de la agencia gubernamental de control, acá en la ciudad de Buenos Aires, tiene una situación complicada con lo que es al respecto de el hecho de trabar mediante lobby con los diputados que él represente, que son del PRO, que él forma parte de ese gobierno, una ley que es el proyecto de Gustavo Overo para derogar cabarets y whiskerías, y que por lo tanto lo que alegaba este funcionario Gómez Centurión era que, bueno, que de esa manera se terminaba de hacer estadística dentro de lo que es la AGC, lo que no quita que hay que ver también cuál es la responsabilidad sobre las acusaciones que tiene acá, donde claramente también se puede ver que hay una mano negra que desarrolló esto adelante. No te olvides que no hay por lo menos públicamente o informes que haya hecho el Ministerio de Trabajo desde más o menos diciembre del 2015 hasta la fecha grandes incautaciones de estupefacientes, tanto cocaína como otros tipos de precursores para la fabricación de drogas por parte de la aduana, así que también es una situación bastante rara. O sea, Lucas, sería un, por el relato que vos decís del rol de Gómez Centurión en la AGC, tanto por talleres clandestinos como prostíbulos, que no es, que es trigo limpio si se quiere Juan José Gómez Centurión, y que hoy en la aduana está en un enfrentamiento con otra banda que en disputa de esta caja sería. A ver, claramente, cuando vos querés salir, si hubiese estado la buena intención de querer sañar toda la situación que tiene la aduana, tenés que enviar un funcionario que no tenga ninguna complicación judicial, con un equipo que no tenga ningún problema adelante, y que pueda llevar esta situación, porque hay una realidad, la frase que corría ayer era, le hicieron una cama, a uno le pueden hacer la cama, pero uno se tiene que acostar, o sea, si uno tiene una situación donde lo están acusando, le están ofreciendo coimas, y eso lo denuncia, y eso lo pone a la luz, y eso lo puede llevar adelante judicialmente, generaría una diferencia, de igual manera, porque te digo que suena claramente como una operación del gobierno, porque es una denuncia anónima, que llega al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad lo denuncia, pero yo si no recuerdo mal, creo que debe haber unos 100 funcionarios del gobierno con causas en este momento, así que por lo tanto tendrían que pasar a disponibilidad a varios funcionarios. Sí, esto lo decían por Magdalari, por ejemplo, los defensores actuales de Gómez Centurión hablan de esto, justamente, si por una denuncia es apartado Gómez Centurión, entonces Magdalani que tiene la causa penal sobre el abogado tendría que también ser apartada, ¿no? Hablan como Silvia Magdalani, la segunda de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, como la responsable de esta operación contra... Sí, que además es sabido que uno de los planteos que se hizo en el momento de la designación es que ella era la directora de la Comisión Bicameral que debía controlar a la SIDE, a todos estos personajes que Gómez Centurión y su entorno acusan, que también es íntima amiga y comparte vivienda en un country de Pilar junto a Francisco Larcher, ex número 2 de la SIDE quien ocupaba el lugar anterior a Magdalani. Entonces, claramente uno puede ver que hay una posición bastante complicada donde se ve que es una pelea de mafias. Recordemos que la aduana es, como te decía antes, un punto muy importante para el combate del crimen organizado que lo tienen que hacer personas que puedan realmente tener una capacidad técnica y moral para poder llevarla adelante. No te olvides que la aduana es el único organismo que tiene un asesinato, se podría decir, de un funcionario en el cargo como era el brigadier Echegoyen, creo que era el cargo de él, que lo asesinan cuando trataba de denunciarlo con lo que es la aduana paralela. O sea, es un punto importante de cualquier país es la aduana porque es el lugar, es el organismo que debe controlar el ingreso y el egreso de cualquier mercadería, sea legal como ilegal, que quiera entrar a un país. Perfecto, Luca. ¿Y qué decís? ¿Cómo se va a poder, como última pregunta, ¿cómo es que se va a resolver este caso? ¿Qué va a pasar con Gómez Centurión? ¿Va a volver al cargo? ¿Va a quedar destituido? Mirá, depende de los sectores dentro del PRO que se están peleando cuál es el que mayor prominencia tenga. En este caso, el sector de Patricia Bullrich, el sector de la SIDE, trabajan en conjunto, trabajan con organismos internacionales, responden mayormente a organismos internacionales como es el caso de la SIA y el Mossad, en el caso de la provincia de Buenos Aires se trabaja en referencia a lo que es el organismo de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico que es la DEA, que el mismo ministro reconoció que este organismo pidió por el comisario Bresi. Entonces, yo creo que va a haber una situación que no quita ni una responsabilidad por parte de Centurión. al haber permitido y al haber hecho la vista gorda y al haber sido cómplice de un montón de inspecciones que él debía llevar adelante con respecto a la AGC, con esta situación que se está viviendo, calculo que se tendrá que investigar y espero que si Centurión es culpable sea penado, como también esperamos que toda esta situación de la SIDE manejando la aduana, la SIDE manejando el ingreso de mercadería ilegal, la SIDE hoy gobernando desde las cloacas de la democracia gobernando la institucionalidad o desde la para-institucionalidad gobernando la institucionalidad de una vez por todas se termine. Muchísimas gracias a Luca Majón, seguimos en contacto. Gracias Lucas, un abrazo. porque me duele si me quedo pero me muero si me voy por todo y a pesar de todo mi amor yo quiero vivir en vos por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol por tu verano con jazmines mi amor yo quiero vivir en vos la verdad concreta porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor por tu esperanza interminable mi amor yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarra para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan mi amor yo quiero vivir en vos porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón porque me duele si me quedo pero me muero si me voy por todo y a pesar de todo mi amor yo quiero yo quiero vivir mandarnos mandarnos un whatsapp al 156621 5919 o contactarte cuando quieras a través de nuestras redes sociales twitter arroba del bien común o buscarnos en facebook como bien común partido político estamos deleitando nuestros oídos con serenata para la tierra de uno que es autoría de maría lena walsh y que interpreta que canta mercedes sosa la tucumana mercedes sosa un temazo serenata para la tierra de uno y bueno ya pasó gustavo vera en comienzo en la historia de este programa pasó luca manjón explicándonos qué está pasando entre la aduana y la side y queremos seguir el programa de la alameda de bien común que conduce el titular de la alameda que ahora estoy dando una mano para seguir la conducción mi nombre es luca y soy periodista y queremos hablar con una compañera de la alameda que la semana pasada fue noticia porque tuvo un episodio muy extraño un robo muy muy dudoso de robo fue una prita bastante importante un hombre que le roban la calle a punta de arma 10 de la noche a dos cuadras de la comisaría 40 que está en el barrio del parque Avellaneda aquí en la capital federal le roban frente a un domo o un revuelve apuntándole solo para quitar la supertenencia y ser un auto justamente en paralelo al robo que se le estaba cometiendo a Tamar a dos cuadras de la comisaría 40 en la esquina de su casa estaban barreteando el portón del garaje de la Alameda así que bueno estos hechos entre el robo sospechoso a Tamara Rosenberg y la rotura del portón es que se hizo una denuncia penal se salió en los medios de comunicación a contar de este aprete y para eso queremos hablar con Tamara para que nos cuente algún detalle más de lo que es esta causa penal que inició por las intimidaciones del robo que sufrió y que sufrió la Alameda Tamara ¿nos escuchás? sí, hola buenos días buen día contanos que bueno ya de público conocimiento hicimos una introducción todos los apremios que sufriste tanto por el robo como después en la sede de la Alameda cuando barretearon el portón ¿cómo siguió este tema judicialmente? ¿qué pasó con el hombre que se fue en el auto que vos viste la patente? ¿qué pasó con el domo que está en la esquina de tu casa a dos cuadras de la comisaría 40? ¿cómo está tu situación de seguridad en este momento? bueno mira por un lado con el hombre la verdad no te podría decir qué pasó si bien yo pasé el número de patente y bueno lo describí el número de patente corresponde a un auto de Saladillo ayer yo estuve ampliando la declaración en la fiscalía y el secretario me mostró todo el expediente la verdad es que me sorprendí porque hay varias diligencias ya hechas faltaba que ¿por qué te sorprendiste Tamara que había diligencia? me sorprendí porque la verdad es que pensé que no habían movido nada todavía pero bueno aparentemente la denuncia inicial y el escrito que presentamos con el abogado directamente en la fiscalía les dio también a ellos elementos para pensar que sí había vinculación entre los hechos del robo y de la violencia contra el portón de la Alameda y las denuncias que se habían hecho desde la Alameda con Gustavo así que con la denuncia de Otasei y la denuncia contra Estiuso así que bueno me sorprendió gratamente por un lado lo que también no me sorprendió y mucho menos gratamente es que de acuerdo al informe que me dijo el secretario de la fiscalía es que ninguno de los dos domos que están en las esquinas de mi casa funcionaban o sea no solo que no graban sino que tampoco registran nada con lo cual la posibilidad de identificar a esa persona que cometió los hechos queda desbaratada digamos después bueno también yo le señalaba en mi declaración que tenía ciertas dudas de que esa chapa no sé llamarlo intuición perteneciera a ese vehículo entonces no sé si eso iba a servir para algo después también habían hecho investigación en la cuadra de mi casa y había una casa que tenía cuatro cámaras de seguridad lamentablemente esas cámaras tampoco graban que era una de las esperanzas que teníamos pero bueno también en el camino desde la carra hasta Eva Perón supuestamente hay más cámaras y van a ver si pedían también a ver si alguna de esas funcionaba pero bueno lo que quedó plasmado ayer también en la ampliación de la declaración que dice que era muy sugestivo la falta de consignas en la puerta de la Alameda que ya desde el año 2005 cuando hicimos la primera denuncia a la comisaría debiera estar esa consigna después se hicieron reiteradas denuncias en el 2009 por el tema de la liberación de la zona cuando Gustavo recibió esas agresiones que le abrieron la cabeza bueno todo lo que ya conocemos ¿no? de denuncias contra la 40 y justamente en ese momento no había consignas en la Alameda claro en la noche que entonces que te estaban robando a vos se estaban rompiendo el portón de la Alameda y no estaba la custodia que tendría que haber evitado eso exactamente y después bueno en cuanto a ¿y ahora qué custodia tiene la Alameda ¿tiene alguna custodia de otras fuerzas? ¿sigue teniendo la de la federal? no sigue teniendo la policía federal pero digamos que la policía que pusieron de consigna por momentos brilla por su ausencia la de la puerta de mi casa que son de la metropolitana sí están permanentemente en la puerta de mi casa así que bueno en este momento por ejemplo estoy mirando y el de la Alameda ya no está claro la consigna de la Alameda ya no está claro vos estás ahora desde la Alameda de la cooperativa donde trabajás exactamente es increíble o sea la metropolitana sí cubre tu casa pero no está cubriendo la federal la Alameda que tendría que estar que tendría que estar no por esta denuncia sino por denuncias que ya vienen de hace más de 10 años claro sí ataques de bandas neonazis ataques de talleristas a dos cuadras liberando costureros en una inspección también talleristas atacando sí claro conocidos esas causas y todo esto vos trasladaste en la fiscalía de Paula Saro y Paula Saro está investigando exactamente está en la fiscalía de Paula Saro que también se mostró muy predispuesta a colaborar pero bueno ella que también pude hablar con ella lo que me señalaba es que bueno también tienen sus limitaciones porque todos los elementos que le brindamos ellos ya los fueron investigando pero se encuentran con estas dificultades de parte del gobierno de la ciudad por ejemplo que pone cámaras domos que son carísimos pero que no funcionan entonces también ¿no? ¿cuál es el rol del gobierno de la ciudad en todo esto? o sea hay varios factores se pone en domo tamar es increíble porque el trabajo que está haciendo en la Alameda por los barrios es reiterado en los casos de domos que no funciona es constante claro uno es como que bueno con todo este discurso de la seguridad y de va a estar bueno Buenos Aires etcétera ve que se hacen obras pero son obras vacías porque ¿de qué nos sirve un domo? que nosotros pensamos que vamos a estar no sé si protegidos pero que si por lo menos nos pasa algo va a quedar registrado para que se pueda buscar a los responsables y en verdad estamos más desprotegidos porque nos forceamos y nos vuelven contra y vos crees que digo para los que no conocen la esquina donde sucedió el hecho ahí en Laguna y San Pedro es una cuadra una esquina donde hay poca luz hay mucho arbolado digo por ahí puede funcionar el domo y después te pasa que no hay luz hay rama ¿cómo está la cuadra? la verdad es que todo el trayecto que yo hice desde Eva Perón hasta mi casa es más hasta el directorio está súper iluminado porque está con las luces que parece de día y los árboles están podados o sea se vería perfectamente desde el domo de Laguna y Eva Perón yo creo que se ve perdón desde Laguna y San Pedro se ve hasta el parque que es a una cuadra claro porque está despejado el domo además tiene esa capacidad tecnológica cuando haces zoom con la cámara podés llegar hasta más de 200 metros claro no hay excusas para que eso no funcione la única excusa es la desidia y el desinterés de verdad preocuparse por la gente y esto como si Tamara vos prestaste declaración en la fiscalía te prometieron que van a seguir la investigación van a encontrar más cámaras de seguridad van a ir a ver me imagino en el domicilio donde figura la patente de este auto de Saladillo y cómo sigue esto mira seguía bueno con todos esos pasos que vos mencionás y que si estas cámaras de mis vecinos hubieran grabado se las íbamos a acercar a la fiscalía pero bueno lamentablemente no lo que yo les pedí como son cámaras de ProSegur que si podían llamar a la central de ProSegur a ver si ellos tienen algún mecanismo por el cual guardan registro de lo que esas cámaras van bueno registrando valga la redundancia así que bueno quedamos en eso pero a esta altura también dependemos de la buena voluntad de mis vecinos y de ProSegur sí seguro después de de esta intimidación tu vida cambió mucho hubo mucho acercamiento sabemos estuviste en una escena con un teólogo Leonardo Boff cómo cómo sigue tu vida diaria mira mira la verdad la verdad es que mi vida diaria fue interrumpida un poco por todos los trámites que tuve que hacer para reponer la documentación que esta gente se llevó pero bueno lo cotidiano sí hubo muchas muestras de solidaridad la gente que por diferentes motivos acerca de la Alameda también me acercó su solidaridad fue muy interesante el encuentro con el teólogo Leonardo bueno y toda la postura que también tiene que apuesta también a las emociones para cambiar un poco esta sociedad tan loca en la que vivimos y bueno fue la verdad muy interesante y la verdad es que lo gratificante es que uno ve las muestras de apoyo y la fuerza que te dan para seguir haciendo lo que uno ya viene haciendo hace tantos años muchos piensan que pueda estar asustada y la verdad que no sea asustada por ahí sí voy con un poco más de cuidado por la calle como algunas otras precauciones pero bueno con la misma energía y ganas de seguir luchando como siempre bueno muchísimas gracias Tamara a lo mejor seguimos en contacto gracias por hablar la verdad concreta no, gracias a ustedes hasta luego la verdad concreta lo que el poder calla temprano el durazno y el árbol calló su piel era rosa dorado del sol y al verse en la suerte de todo quitar a la orilla de un río su pelo y su llegado dicen que en este valle los duraznos son de los duendes pasó cierto tiempo en el mismo lugar hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur que así le lloraba desde su interior me encanta es tu carozo pues su cuerpo al fin tiene un alma y si tú se estalla sea el corazón del que sangre y la canción que escuchas por bailar con el alma y la canción y la canción que escuchas por bailar Seguimos con ya el tramo final De la verdad concreta El programa de la Alameda de Bien Común Nos está regalando Julia Sánchez, la operadora Y productora y musicalizadora Durando, sangrando De Luis Alberto Espineta Un temazo, gracias Julia Y vamos con Ya con Con el último entrevistado del programa Él es el encargado de asuntos culturales Y de prensa, se llama Rubén Mocián Rubén, ¿nos estás escuchando? Así es Gracias por atendernos Rubén Y contanos un poco ¿Qué se trata de esta actividad que se titula La Paz Mundial, Armenia y la Visita del Papa Francisco? Bueno Creo que es una iniciativa valiosa Ya que hace muy poco Es decir, a fines de junio El Papa Francisco Estuvo de visita en Armenia Fue una visita exclusiva Solamente a la República de Armenia Y bueno Sabiendo El pasado El presente Las dificultades de Armenia A veces A veces En Turquía En Turquía Que es el país que está pegadito A Armenia ¿Cómo está la región? ¿Cómo está Armenia después de esto? ¿Qué se puede hacer de balance? Que seguramente sea mañana Hablado en la jornada Que se hace a las 6 de la tarde En la legislatura Pero ¿Qué nos podés adelantar, Rubén? Armenia está en paz Dentro del marco De un Medio Oriente Convulsionado Las dificultades De los países vecinos Y especialmente De Turquía Y Turquía hacia el sur Siria Irak Estado Islámico Bueno Son problemas Que hoy Se han transformado En parte De lo que el Papa Francisco Habla de la Tercera Guerra Mundial En el caso de Armenia Armenia es un país Que no tiene Problemas internos Es un país El primer Pueblo Que adoptó el cristianismo Como religión oficial En la historia De la humanidad Pero Tiene problemas políticos Ya que está sometida Desde hace casi 25 años A un bloqueo Por parte de Dos estados vecinos Que son Turquía Y Azerbaiyán Son bloqueos Disculpa Rubén Porque muchos De los argentinos Desconocemos Lo que pasa en Armenia ¿Son bloqueos Similares A los que hace Estados Unidos Con Cuba Hace 60 años? No Es un bloqueo Bueno Es un bloqueo Diferente Porque Cuba Es una isla Claro Pero Armenia Es un país Absolutamente Mediterráneo Es decir No tiene salida Al mar Por lo tanto Es muy difícil Comparar bloqueos Claro ¿Y qué características Es un bloqueo? Que verdaderamente Viene asfixiando Al país Ya que Los únicos dos vecinos Con los cuales Mantiene Buenas relaciones Son por un lado La República Islámica De Irán Y por el otro lado La República De Georgia Son dos países Uno es cristiano El otro es musulmán Pero las relaciones De Armenia Tanto con Irán Como con Georgia Son muy buenas Sin embargo Turquía Y Azerbaiyán Las someten A un bloqueo Que asfixia Su economía Sus comunicaciones Su relación Con el mundo Y verdaderamente Para un país Chico Que También Comparte Los problemas De todas Las repúblicas Que han surgido Del desmembramiento De la Unión Soviética Y que están Todavía En etapa De transformación De sus economías Por supuesto Representa Un problema Muy grave Sí 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 Y mañana La actividad ¿Cómo Se va a desarrollar? Sabemos que Va a estar Gustavo Vera ¿Quién Nos podés contar ¿Quién va a estar Para reflexionar En este sentido? Gustavo Integró El grupo De más de 200 Argentinos Que viajaron A Armenia Con motivo De la visita Del Papa Así que Fue testigo Junto con Francisco Y con toda La delegación De la Argentina Que también Integró El arzobispo De Rosario De Esta visita Pontifical A Armenia País donde Los católicos Son minoría Pero donde El Papa Fue recibido Con la máxima Calidez Cordialidad Ya que Su valiente Actitud Con respecto A los problemas Históricos De Armenia Y a los problemas Actuales De Armenia Lo han transformado En una figura De relevancia En el país Que recoge En cada expresión La gratitud No solo De los habitantes De la República De Armenia Sino de Los más de 7 millones De armenios Dispersos por el mundo Como consecuencia Justamente Del genocidio Cometido por Turquía En 1915 Que de hecho El Papa Se hizo muy conocido Justamente Por denominar Denominarlo Como genocidio Como primer genocidio Del siglo XX Si por supuesto El Papa Ofició Una misa Pontifical En San Pedro El 12 de abril Del año 2015 Precisamente 12 días Antes Del 24 de abril Día en que Se conmemoró El centenario Del genocidio Y en esa misa A la que asistieron También Una muy grande Delegación De miembros De la comunidad Armenia De la Argentina Con otras Personalidades Argentinas También Como por ejemplo El arzobispo Primado Mario Poli Cardenal Poli Y bueno El Papa En esa ocasión Tuvo expresiones Muy solidarias Con El pueblo Armenio Y aprovechó Esa oportunidad También Para proclamar Como doctor De la iglesia Universal A San Gregorio Denarec Que es un Santo De la iglesia Armenia Era un poeta Místico Medieval De hace un poco Más de mil años Cuyo libro De las lamentaciones Que ha sido traducido A muchos idiomas Es verdaderamente Un ejemplo De la más Refinada Poesía mística Que Haya encarado Un poeta De cualquiera De los pueblos Cristianos Y que constituye Un verdadero Diálogo Con Dios Por parte De San Gregorio Denarec Estamos hablando Con Rubén Mocián Rubén Habla De Justamente De este poeta Místico Y nos está Desarrollando Un poco Lo que Lo que tiene que ver Con Armenia La relación Con el Papa La relación Con la Alameda Rubén Es encargado De asuntos Culturales Y de prensa De la embajada Justamente Armenia En la Argentina Rubén Por último ¿Cuántos armenios Se están viviendo En la Argentina? ¿Cómo se puede acercar Un armenio A la colectividad O a la embajada misma? ¿Están bastante unidos Aquí en la Argentina? Mirá La colectividad armenia De la Argentina Que más o menos Se calcula Entre 100 Y 120 mil Miembros Es una comunidad Integrada En su aplastante Mayoría Por argentinos Nativos Descendientes De los abuelos O los bisabuelos Que llegaron Allá en la década Del 20 Como consecuencia Del genocidio Cometido por Turquía Y aprovechando La generosidad De la legislación Argentina Con respecto A la migración Actualmente Hay Algunos miles De armenios Que han llegado En los últimos años Fundamentalmente De la República De Armenia Como consecuencia De Las dificultades Económicas En las que se ha visto El país Luego del desmembramiento De la Unión Soviética No es fácil No es fácil pasar De una economía Centralizada Y estatizante A una economía Donde Imperan ciertas reglas Del mercado Y que Está destinada A reconstruir Su economía Desde un punto De vista nacional ¿No? Quedó muy claro Rubén Se nos va El programa Pero Agradecemos Tus palabras Fueron Muy profundas Dan Muchas ganas De participar Mañana 6 de la tarde En el salón Ricardo Alfonsín Allí en la legislatura Porteña Para escuchar Más sobre La paz mundial Sobre Armenia Sobre el Papa Francisco En este evento Que va a ser Presentado Por el legislador Gustavo Vera Que va a estar El embajador De Armenia En la Argentina Gonzalo Urrea La Veitia No, es el embajador De la Argentina En la Armenia Perdón El embajador argentino En la Armenia Y que vas a estar Vos también presente En ese panel ¿No? Sí, sí Verdaderamente Es muy importante Que mañana Todo el público Se sensibilice Con respecto A este tema Y que tengan En cuenta Que la entrada Es libre Y gratuita Ahí en La localidad Donde está La legislatura Sí, Perú 160 Es Perú Entre Hipólito Y Grigoya Y Diagonal Sur A la vuelta De la plaza Exacto En el salón Raúl Alfonsín Allí nos estaremos Viendo entonces Rubén Muchísimas gracias Por tus palabras Y mañana nos veremos A la tarde Dale, es un placer Hasta luego Chau, chau Bueno, se nos fue el programa Julia Estuvo muy lindo Muy buenos temas Y bueno Tocamos de todo Y nos vamos con esta reflexión Sobre la paz mundial Y sobre Armenia Mañana a las 6 de la tarde Los estaremos viendo En la legislatura porteña Gracias Si estás entre volver Y no volver Si ya metiste demasiado En tu nariz Si estás como Cegado de poder En tu nariz En tu nariz Gracias por ver el video